La relación entre Kirsten Stewart y Robert Pattinson ha empezado con mal pie este 2014 y es que no pasan tiempo juntos por compromisos laborales de él y además no sabemos en qué punto están como pareja. Para colmo relacionan al actor de Crepúsculo con una nueva conquista, aunque todo apunta a que es solo una buena amiga. Pero la pobre Kirsten Stewart está decepcionada con Robert Pattinson y no porque le relacionen con una de las mejores amigas de este. El motivo principal de la frustración de Bella, según informa Hollywood Life, es que el actor habría viajado a Nueva York en vísperas de Año Nuevo sin pasar por Los Ángeles a visitarla. Hay que recordar que dejó a Kirsten y a Los Ángeles por motivos laborales, ya que se encuentra rodando su nueva película Queen of the Desert en el mundo. Sin embargo, en esta escapada momentánea que había protagonizado Robert, habría ilusionado a Kirsten Stewart ya que pensaba que le podía ir a visitar cogiendo un vuelo rápido a Los Ángeles. Sin embargo, Robert Pattinson cogió un vuelo, pero no para visitar a la actriz, ya que regresaba a su hogar para estar con los suyos, como bien explica esta revista. Una actitud que ha hecho que Stewart se le ha sentido decepcionada con el actor. Y es que una fuente cercana a Pattinson comentaba a este medio que para él lo más importante es su familia, algo que Kirsten Stewart entiende, pero que no le quita la desilusión que le ha producido saber que su eterno amado ha pisado tierras estadounidenses y no la ha visitado. La misma fuente añadía que por supuesto que Kirsten está decepcionada con su decisión, pero que haga lo que haga le apoya y le comprende, porque se da cuenta de lo importante que es para él su familia. Esperamos que en cuanto el actor tenga un hueco en su apretada agenda, pueda finalmente visitar a Stewart y así la actriz vuelva a estar contenta e ilusionada.